¡Oigan! ¡Ya es suficiente! ¡Inuyasha! ¡Déjate de tonterías, ¿quieres? Date prisa y saluda a Moroja como un padre normal. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Yo, yo estaba, estaba a punto de decirle algo. ¡Ey! ¡Tú también, Moroja! Ve y saluda a tu padre como corresponde. Sí, está bien, ya entendí. Oh, hola, Moroja. Hola. Hola, papá. Son como dos gotas de agua. ¡Towa, necesito tu ayuda! ¡Sí! ¡Vamos, abrázate de una vez! ¡Cómo has crecido! La última vez que te vi, aún eras una bebé. Te volviste muy fuerte, ¿verdad, Moroja? Oh. Moroja, siempre supe que algún día volveríamos a verte Paome y yo siempre hablábamos sobre ti No hubo un solo día en el que no pensáramos en nuestra hija Paome, ¿qué es esto? Nunca me sentí así Es tan cálido No hubo un solo día en la hija No hubo un solo día en la hija No hubo un solo día en la hija